El domingo 28 de octubre, el Teatro Universitario Felipe Carrillo Puerto recibió la puesta en escena El Tercer Sector, de la compañía teatral francesa Nina Chilewska y el grupo de músicos yucatecos Tempus Regula. Se trata de la adaptación de la obra de la dramaturga alemana Thea Lohger y la fusión del talento artístico y musical de dos culturas que han trascendido las fronteras. El trabajo conjunto de ambos colectivos se dio a lo largo de seis meses a través de internet y aunque la distancia representó un reto adicional, no fue impedimento para lograr concretar el proyecto. El Tercer Sector muestra cómo la pasión por el arte y la fusión de disciplinas pueden confluir en un lenguaje universal. El Tercer Sector continúa presentándose en tres sedes en nuestra ciudad, así que te invitamos a consultar toda la información en las redes sociales y a ser parte de este proyecto Artístico Sin Fronteras. El Tercer Sector